Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando un bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo vivir. Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará. que si fuera mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. que es idólico. Que es idólico y artista eslucieron a ser libre o morir el Señor. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en chapotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león de las playas gloriosas. De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir y es su estudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten siente a cielos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten libertad, libertad, libertad. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos. Aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos. Aprendemos desde casa. Maestra Indiana. Hola niños y niñas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo día de clases. Hoy será un día muy especial porque vamos a aprender y a jugar muchísimo. Vamos a iniciar nuestro día con un juego. Inicia con una canción. La voy a cantar para que la conozcas. Y dice así. Busca algo. ¿Qué será? Una cosa. ¿De qué color? Y debes buscar una cosa del color que yo te indique. Ahora sí. Todos de pie vamos. Pónganse de pie y los que escuchan en la radio también. Vamos a iniciar. Aún no estás de pie. Vamos. Ponte de pie. Busca algo. ¿Qué será? Una cosa. ¿De qué color? Busca algo que tenga uno de los colores de la bandera. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Aquí tengo algo rojo. Muy bien. Vamos a jugar nuevamente. Busca algo. ¿Qué será? Una cosa. ¿De qué color? Busca algo que tenga tu color favorito. Vamos. Busca. Aquí está. El mío es el amarillo. ¿Te gustó nuestro juego? Sí. Así de divertido será nuestro día. Iniciemos con esa misma alegría. Bienvenidos aquí. Ya vamos a estudiar. Hoy me siento feliz. La clase va a empezar. Para ser campeones. Vamos a ser mejores. Hoy vamos a estudiar. Qué buena muerte aquí. Ya vamos a estudiar. Muy atento a seguir. Que vamos a empezar. Aprendemos en casa. Temprano en la mañana. Sí. Hoy vamos a estudiar. Escucha. Atento. Que no se te olvide. Concentra tu momento. El maestro dice. Vamos a recortar. Ayer fue un día mágico. Trabajamos con billetes y monedas. Hicimos listas de compras. Y nuestro amigo Don Chucho me contó que estuvo por aquí y que elaboraron esta hermosa alcancía. Y que echaron un poco de dinero para ahorrar. La voy a poner por acá porque hoy vamos a trabajar con ella. Pero antes vamos a higienizar nuestras manos. Yo tengo mi gel antibacterial. Y tú en casita puedes usar agua y jabón o alcohol. Ahora busca tu cuaderno, lápiz y cuadernillo. Y hoy trabajaremos con la semana uno, día tres. ¿Listos? Sí. Iniciemos. Vamos a prepararnos. A lavarse las manos. Acomodarnos sutiles. Todo el mundo sentado. Hay que organizarse. Tranquilito quedarse. Música. Ahora vamos a trabajar con las siguientes imágenes. Si estás en el televisor, observa bien. Y si estás en la radio, escucha. Porque vamos a describir las imágenes. Tenemos un niño con una moneda en la mano. El mismo niño, al parecer, está conversando con una niña. Luego vemos el niño. Tiene una moneda en la mano. ¿Qué más podemos ver en la imagen? Bien. Está con la niña. Está con la niña y ambos tienen una moneda. Y en el centro hay una alcancía. Aquí tenemos los dos niños hablando con dos adultos. Y luego hay un colmado que tiene muchas frutas. Un señor fuera del colmado. Y aquí hay un letrero. Ahora vamos a pensar. ¿Qué creemos que está pasando en cada una de estas escenas? Vamos a pensar, por ejemplo, el niño con la moneda. ¿Qué estará haciendo con la moneda? ¿Qué querrá hacer? Puede ser que quiera comprar algo o ahorrarla en una alcancía, como hicimos ayer con Don Chucho. Vamos a seguir pensando en las demás imágenes. Estos dos niños se están hablando, pero ¿qué estarán diciendo? ¿Será lo que van a comprar con las monedas? ¿O hacia dónde irán? Puede ser. Vamos a seguir mirando. Aquí están los dos niños con las monedas y una alcancía. En esta imagen podría ser que quieran ahorrar en la alcancía o que ahorren una moneda y usen la otra para comprar. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Aquí están los niños, pero estos adultos, ¿quiénes serán? ¿Podrán ser sus padres? Puede ser porque se parecen un poco a la señora. Estos podrán ser sus padres y ellos le están diciendo algo, pero ¿qué le estarán diciendo? ¿Será que quieren ir a comprar con sus monedas? ¿Que quieren ir al parque? Y aquí tenemos un colmado. Este señor parece el dueño del colmado, ¿cierto? Sí. Sí, parece el dueño y estaba riendo el frente del colmado. Y de este lado hay una lista de precios de dulces que al parecer él tiene en su colmado. Luego de ver qué podrían estar pensando, haciendo o diciendo, vamos a escribir estas respuestas en nuestro papelógrafo. Vamos a tomar un marcador y tenemos ¿qué dice el niño que tiene la moneda en la mano? Bueno, ¿qué podría decir el niño? Podría ser que va a comprar algo. Sí. Sí, muy bien. Vamos a ver qué dice el niño. Voy a comprar algo. El niño dice que va a comprar algo con la moneda. ¿De qué están hablando los niños? En la segunda imagen estaban hablando, pero ¿de qué será? Podría ser de lo que van a comprar. ¿Qué irían a comprar ellos? ¿Dulces? Sí. Vamos a poner dulces. Entonces, ¿de qué están hablando los niños de los dulces que van a comprar? Vamos a poner de los dulces que van a comprar. Claro. De los dulces que van a comprar. Muy bien. Entonces, en la tercera imagen, ¿qué hacen los niños? La tercera imagen están con monedas y alcancías. ¿Qué hacían? Podría ser intentan ahorrar en la alcancía. ¿Te parece? Sí. Vamos a ponerlo. Vamos a poner los puntos al final y seguimos con la siguiente. ¿Qué le dijeron los niños a los padres que están conversando en el parque? ¿Qué le habrán dicho los niños a sus padres? Podría ser que quieren ir a comprar dulces. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Le dijeron que quieren ir a comprar dulces. Ay, qué rico comprar dulces. A mí me encantan. Vamos a la siguiente. Esta sí es súper fácil. ¿Qué establecimiento hay cerca del parque? ¿Qué establecimiento o negocio hay cerca del parque? ¿La tienes? Sí. Muy bien. Un colmado. Un colmado. Entonces, vamos a colocar colmado. Y al final tenemos, ¿qué está haciendo el señor en el colmado? Dijimos que el señor parece el dueño del colmado. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba barriendo. Muy bien. Vamos a poner barriendo. Excelente. Entonces, inferimos que los niños van a comprar algo, que lo que van a comprar son dulces, que intentan ahorrar algo en la alcancía, que quieren ir a comprar dulces, que cerca del parque hay un colmado, y que el señor del colmado estaba barriendo. Recuerda toda esta información, porque en un momento la vamos a comprobar. Hola mis niños y niñas, soy su maestra Yujeuri Torres, de segundo grado de primaria. Y les traigo unas recomendaciones muy importantes que les ayudarán a protegerse del COVID-19. Mantén el distanciamiento en los lugares muy concurridos. No olvides de utilizar tu mascarilla. Lava tus manos frecuentemente. Aliméntate sanamente y haz ejercicio al aire libre. Siguiendo todas estas recomendaciones, te proteges y proteges a los demás. Recuerda de utilizar siempre tu mascarilla. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web, ministeriodeeducacion.gov punto do. Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca. Anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón. Abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla. Y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar. Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante cuatro semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes. Los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos dos horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. En segundo de primaria aprendemos desde casa. En segundo de primaria aprendemos desde casa. Maestra indiana. Y seguimos con mucha alegría trabajando las preguntas sobre los niños que vimos anteriormente. Vamos a recordarlas. La primera pregunta nos dice, ¿qué dice el niño que tiene la moneda en la mano? Pensamos que el niño va a comprar algo. En la segunda pregunta, ¿de qué están hablando los niños? Lo que pensamos fue de los dulces que van a comprar. Inferimos que iban a comprar dulces y que estaban hablando sobre eso. ¿Qué hacen los niños? Pensamos que intentaban ahorrar en la alcancía. ¿Qué le dijeron los niños a los padres que están conversando en el parque? Le dijeron que quieren ir a comprar dulces. ¿Qué establecimiento hay cerca del parque? Un colmado. Y por último, ¿qué está haciendo el señor en el colmado? Está barriendo. Recuerda que estas respuestas es lo que creíamos que estaba pasando. Ahora vamos a comprobar si es cierto o no. Tenemos la historia real de lo que pasaba con los niños. Vamos a leerla para corroborar si teníamos o no razón. En la primera imagen, el niño dice, tengo una moneda. Voy a invitar a mi amiguita Luz para ir al colmado a comprar dulces. En esta teníamos razón, iban a comprar dulces. Le dice el niño, hola amiguita Luz, tengo una moneda. Vamos a comprar dulces al colmado de Juan. Hasta ahora vamos bien con nuestras predicciones. Vamos a continuar. Le dice la niña, sí Pedro, voy a sacar una moneda de mi alcancía para ir contigo a comprar dulces. Entonces, en esta imagen teníamos razón. No. No. Pensamos que iban a ahorrar en la alcancía. Y lo que hacían era sacar dinero de la alcancía para ir a comprar dulces. Muy bien. Vamos a continuar. Le dice la niña a los padres. Acertamos porque estos son los padres. Dice, papá, papá, ¿podemos ir a comprar dulces al colmado de Don Juan? Y le dice la madre, sí vayan. Acertamos porque dijimos que le desean a los padres que quieren ir a comprar dulces. Aquí al final le dice la niña al señor del colmado, Don Juan, queremos comprar dulces. ¿Cuáles dulces tiene y cuánto cuesta cada uno? Y Don Juan le responde, la lista de dulces y los precios están aquí. El dulce de coco cuesta cinco pesos. El dulce de leche cuesta quince. El dulce de naranja cuesta diez y el dulce de piña cuesta cinco pesos. Pero mirando bien nuestras imágenes, ¿por qué habrán tantas imágenes en este texto? ¿Y por qué lo que dicen está dentro de este símbolo como un óvalo? ¿Verdad que sí? ¿Habías visto antes un texto como este? ¡No! Yo sí lo había visto. Es un texto muy particular porque muestra en estos globos lo que dicen los personajes. Este texto se llama historieta. ¿Lo sabías? ¡Sí! Muy bien. La historieta está compuesta de pequeñas escenas o cuadros que se llaman viñetas. Dentro de ellas suceden sucesos o hechos y muestra lo que dicen los personajes en un globo. Así vamos leyendo, vamos viendo lo que dice cada personaje y observando lo que sucede en la historia. Vamos a pensar en las siguientes preguntas para ver si comprendiste lo que vimos en nuestra historieta. ¿Cómo se llama este texto? Ya lo dije, ¿lo recuerdas? ¡Sí! Muy bien. Se llama historieta. ¿Qué tiene en común con los otros textos que ya conoces? Podemos decir que tiene letras, que hay una historia, que tiene personajes. ¿Qué diferencia observas con los textos que ya conoces? Diferencia podría ser que tiene muchas imágenes, que nos dice exactamente lo que dicen los personajes, que hay cuadros o viñetas y que hay globos que presentan lo que dicen los personajes. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el inicio? 130 Y seguimos trabajando con nuestra historieta. ¡Uy! prototypura título. Vamos a leerlo. Dice, me gustan los dulces del colmado de Don Juan. La historia se llama, me gustan los dulces del colmado de Don Juan. Acompáñame a escribir el título de esta hermosa historieta. Vamos a tomar el marcador y a escribir, me, me gustan, muy bien. Los, me gustan los dulces. Dulces. Muy bien. Del colmado col. Ma, do, de, Don, Juan. Muy bien. Entonces, tenemos, me gustan los dulces del colmado de Don Juan. Y aquí está igual. Me gustan los dulces del colmado de Don Juan. Muy bien. Ahora vamos a contar cuántas palabras tendrá este título. Vamos a contarlas. Los que están en la televisión y los que están en la radio también cuenten conmigo. Vamos. No se quede nadie sin contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiene nueve palabras. Vamos a poner nueve. nueve palabras. Ahora vamos a contar las sílabas. Para contar las sílabas, por lo general, damos palmadas. En el día de hoy vamos a saltar. Así que pónganse de pie y en cada sílaba vamos a ir contando y a ir saltando. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a iniciar con nuestro título. Dice, me gustan los dulces del colmado de Don Juan. Muy bien. ¿Cuántas sílabas son? Teníamos diez dedos? Teníamos diez dedos y luego tres. Diez más tres son trece. Muy bien. Son trece sílabas. Ponemos trece sílabas. Sí. La. Vamos a ponerla otra vez. La. Ahora sí. Vas. Trece sílabas. Muy bien. Ahora vamos a marcar la sílaba inicial del título y la sílaba final. Nuestro título inicia con la sílaba me. Y termina con la sílaba me. Y termina con la sílaba me. Entonces tenemos que nuestro título tiene nueve palabras. Tiene trece sílabas. Inicia con la sílaba me y termina con la sílaba Juan. Lo has hecho muy bien. Gracias por tu ayuda. Hola, soy Larimar. La historieta o cómic consiste en una historia que se cuenta a través de ilustraciones y de texto escrito. Algunas historietas son mudas, o sea, sin texto. El globo encierra el texto escrito. El globo tiene un rabillo que señala el personaje que habla. Maestra indiana. Y seguimos trabajando y aprendiendo con nuestra historieta. Recuerda que las historietas tienen viñetas y tienen globos. Vamos a identificar cuántas hay en nuestra historietas hay en nuestra historieta. Recuerda que las viñetas son cada uno de los cuadros que divide las escenas de la historia. Vamos a contar cuántas hay en esta historieta. Tenemos una viñeta. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos seis viñetas. Puedes ver que son de diferentes tamaños y también en esta ocasión pueden cambiar la forma. Vamos a ver cuántos globos tiene. Recuerda que los globos es donde está encerrado lo que dice cada personaje. Vamos a contar en total cuántos globos tiene nuestra historieta. Tenemos un globo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y y esto es un globo. No, muy bien. Estás muy atento. Esto no es un globo porque no está arriba de ningún personaje representando que alguien está diciendo esa información. Vamos a contar los globos nuevamente. presta atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete globos. Excelente. Ahora vamos a ver qué dice el primer globo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, tengo una moneda. Voy a invitar a mi amiguita Luz para ir al colmado a comprar dulces. Esto que está en este globo, ¿quién lo dice? El niño. Muy bien. Si te fijas, los globos tienen una flechita apuntando hacia la persona que está diciendo eso que está en el globo. Vamos a ver el último globo. ¿Qué dice? Está aquí al final de la historia. Dice, la lista de dulces y los precios están aquí. ¿Quién dijo eso? Muy bien, don Juan. Como puedes ver, este globo tiene una flechita hacia don Juan. Lo que nos dice que don Juan está diciendo que la lista de dulces y los precios están aquí. Sigue observando la historieta y recuerda bien qué es un globo y qué es una viñeta, porque seguiremos trabajando con toda esta información. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web ministeriodeeducacion.gov punto gov punto do. Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación. Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. ¡Niñas! Sigamos con este paseo mágico por la flora dominicana. Me encanta pasear por los árboles y las flores. Y mascotín, ¿ahora dónde vamos? Esta vez les enseñaré un árbol que ha estado con nosotros siempre. ¿Siempre? Diría que sí, porque con su madera se construyeron muchas obras para los reinos de Europa, como España, Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal y muchos otros más. ¿Cómo así? No entiendo. Sucedió que cuando llegaron los españoles a la isla, hace más de 500 años, al mando de Cristóbal Colón. Al cabo de un tiempo, los españoles y otros habitantes de Europa empezaron a llevar maderas preciosas a sus reinos para construir tronos, puertas, puertas, muebles para las iglesias y otras obras de banistería. En la actualidad se pueden ver esas obras en muchos palacios europeos. Ah, ya entiendo. Entonces, mascotín, ¿nos vas a enseñar todos los árboles con los cuales se saca madera para exportar? No, esta vez les enseñaré el principal, la caoba dominicana. Este gigante que ven ahí. ¡Oh, guau! Así como la flor de Valla Ibe es la flor nacional, la caoba es el árbol nacional dominicano. Nace en los bosques secos y semi-húmedos, tolera la sequía y el rocío salino. De igual manera, si se siembra con la profundidad adecuada, resiste la fuerza de los huracanes. ¡Guau! Si este árbol puede resistir ciclones, debe de ser un árbol muy fuerte. ¡Estás en lo cierto! La madera de la caoba, además de bella y que permite realizar obras de arte de la evanistería, tiene una cualidad que todos admiran. ¡Su dureza! Es una madera tan dura, pero tan dura, que hasta es difícil serrucharla. En mi casa hay una mesa de caoba y es pesadísima. Sí, es una madera muy pesada. Tiene el corazón rojizo, pero además de dura, tiene resistencia a los insectos. De sus semillas se extrae un aceite que tiene propiedades purgantes. ¡Ah! Es bueno que sepan que antes las campesinas hervían la corteza de la caoba y con el líquido pastoso que quedaba, se teñían el pelo. ¿Y la caoba tiene flores? ¡Por supuesto! La flor de la caoba es una flor de pétalos blancos. Es importante saber que el árbol de la caoba está protegido por una convención internacional que previene el tráfico de la flora y la fauna amenazadas. Eso quiere decir que debemos proteger este hermosísimo árbol. ¡Sí! Y la mejor manera es preservar su hábitat. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante cuatro semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos dos horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. El segundo de primaria, aprendemos desde casa. El segundo de primaria, aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos, a lavarse las manos. Acomodarnos, sutiles, todo el mundo sentado. A lavarse las manos. Maestra Indiana. Sí, esa soy yo. Y estoy súper feliz de que me puedas ver en el televisor y me puedas escuchar en la radio. Seguimos trabajando con nuestra historieta, que se llama Me gustan los dulces del colmado de Don Juan. Y tenemos unas preguntas que vamos a responder juntos. Sé que has prestado mucha atención y que vas a responder bien a todas las preguntas. Tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿cómo se llama el colmado? Colmado de Don Juan. ¿Lo recuerdas? Sí. Muy bien. Se llama colmado de Don Juan. ¿Cómo se llama el dueño del colmado? Esa sí está fácil. Esa sí está fácil. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. Se llama Don Juan. Vamos a escribir Don Juan. Don Juan. Muy bien. ¿Qué le preguntan los niños a Don Juan? Vamos a buscarlo en la historia. ¿Qué le preguntan los niños a Don Juan? Ya la tengo. Le pregunta, ¿cuáles dulces tiene y cuánto cuesta cada uno? Vamos a escribirlo. ¿Cuáles son los tipos de dulces y los precios que están? En la lista del colmado de Don Juan. Vamos a buscarlo en el letrero. Y dice que tiene dulce de coco a cinco, dulce de leche a quince, dulce de naranja a diez pesos y dulce de piña a cinco pesos. Vamos a anotar dulce de coco a cinco, dulce de leche a cinco, luego dice dulce de leche quince. Tenemos dulce de leche, también tiene dulce de naranja, ¿cuánto cuesta? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Muy bien. Diez pesos. Dulce de naranja a quince. Dulce de naranja a diez. Vamos a ver. Muy bien. Diez. Dulce de naranja a diez. Están atentos y atentas. Muy bien. Y al final, dulce de piña a tres. No. No a cinco. Muy bien. Dulce de piña. Dulce de piña. Y cuesta cinco pesos. Entonces, tenemos que el colmado se llama colmado de don Juan. Que el dueño del colmado se llama don Juan. Y los niños le preguntan a don Juan, ¿cuáles dulces tiene? Y ¿cuánto cuesta cada uno? Y aquí tenemos los dulces que tiene con sus precios. El dulce de coco cuesta cinco. El dulce de leche cuesta quince. El dulce de naranja cuesta diez pesos. Y el dulce de piña cuesta cinco pesos. Recuerda bien la lista de dulces con sus precios. Porque trabajaremos con esa información. Lo has hecho muy bien. 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 Muy bien. Muy bien. Ha llegado el momento de calcular para comprar los dulces en el colmado de don Juan. Te cuento que Pedro quiere comprar dulce de coco y dulce de leche. Vamos a calcular el dinero que él va a utilizar para comprar esos dulces. El dulce de coco, ¿recuerdas cuánto cuesta? Sí. Muy bien. Muy bien. Cinco pesos. Vamos a colocar cinco bloques para que representen los cinco pesos que cuesta el dulce. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el dulce de leche cuesta quince. Ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, catorce y quince. Si contamos todo esto, nos dará la cantidad de dinero para comprar estos dos dulces. Vamos a contar. Pedro va a necesitar veinte pesos para comprar dulce de coco y dulce de leche. Ahora, ¿qué debe buscar Pedro? Vamos a ver. Podrían ser dos monedas de diez, que serían veinte, podría ser una de diez y dos de cinco, que serían veinte también. Podrían ser también estas que están aquí, que son de un peso, una de diez, una de cinco, que son quince, y una, dos, tres, cuatro y cinco de apeso, que serían cinco más cinco, diez, más diez, veinte pesos. Muy bien. O también puede ser esta de veinticinco y le sobrarían ¿cuánto? Le sobrarían cinco. Muy bien. Vamos a calcular lo que Luz quiere comprar. Quiere comprar un dulce de naranja y un dulce de piña. El de naranja cuesta diez pesos. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y el de piña cuesta cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos a contar el total para saber la cantidad de dinero que Luz va a necesitar. Uno, dos, cuenten conmigo, acompáñenme. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Vamos a necesitar quince pesos para comprar esos dulces. Vamos a ver en dinero cuánto serían. Podría ser tres monedas de cinco, cinco, diez y quince. Podría ser también una de diez y una de cinco, que son quince. Podría ser también cinco de apeso, que son cinco y una de diez. O también con una de veinticinco, si va a gastar quince, ¿cuánto le quedarían? Le quedarían diez. Muy bien. Ahora te invito en casita a verificar qué quieres comprar y cuánto dinero vas a necesitar. A mí me gusta contar, qué divertido es contar, también suma y restar. A mí me gusta contar. Y seguimos trabajando con el dinero y las monedas. El dinero es bueno para comprar, pero también es importante ahorrar. Por eso, acompáñame a llenar este laberinto, en el cual nuestro niño quiere ahorrar esa moneda en la alcancía. Vamos a ver el camino que él debe recorrer para llegar hacia la alcancía de cochinito. Acompáñame. Vamos a iniciar por el inicio. Vamos a ir viendo las opciones de camino que tiene. Aquí tenemos dos opciones. Seguimos o doblamos. Si doblamos, nos quedamos encerrados. Debemos continuar. Seguimos, bajamos, subimos. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o subimos? Vamos a subir, porque si bajamos, por aquí no hay salida. Subimos, doblamos. Aquí, ¿hacia dónde vamos? No te escucho, ¿hacia dónde vamos? Muy bien. Debemos bajar, porque para acá el camino está cerrado. Seguimos. Ahora observa muy bien. Y dime si debo doblar o debo seguir hacia arriba. Muy bien. Seguir hacia arriba, porque al doblar no tenemos salida. Seguimos, doblamos. Y esto sí está fácil. Observa bien. ¿Bajamos o subimos? Ahora, dilo con más fuerza. ¿Bajamos o subimos? Bajamos. Muy bien. Y con este camino, el niño ha llegado a la alcancía y ha logrado su objetivo, que es ahorrar su preciada moneda. Soy tu profe Verónica de segundo de primaria y estoy aquí para recordarte el uso de la mascarilla en lugares públicos y concurridos por personas. Si tu mascarilla es de tela, lávala diariamente para mantenerla higiénica. El COVID-19 es altamente contagioso. Recuerda, usando la mascarilla, te proteges y proteges a los demás. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info.miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Mami, si me abrazas mucho, enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderás a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y Naipi. Quisqueya empieza contigo y DGP. Recuerda que en el canal para los padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos. Te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos aprendemos desde casa. Vamos a prepararnos a la base de las manos. Acomodarlos útiles todo el mundo sentado. A la base de las manos. Vamos a crear algo muy especial. Vamos a crear algo muy, muy, muy especial Ahora vamos a crear algo muy, muy especial Recuerda que don Chucho estuvo con nosotros el día de ayer Y elaboró esta hermosa alcancía Y me dijo, profe indiana, por favor ayúdeme junto a los niños A decorarla Vamos a pintarla con estos colores azul, rojo y amarillo Vamos a utilizar pinceles, agua para limpiar los pinceles Y una toallita para secarlos Vamos a iniciar tomando una parte de la alcancía Recuerda que tiene dinero, que divertido Vamos a utilizar el rojo Si no tienes rojo, puedes usar cualquier color No importa Pintamos de rojo Toda esta parte Con mucho cuidado para no derramar nada Muy bien Todas las orillas Pintamos la parte de arriba Y pintamos de arriba hacia abajo Como esta madera es un poquito rústica Hay algunos orificios Que debemos darle con un poquito de presión Para que cubra bien Muy bien Vamos a la parte de abajo Excelente Ve pensando que otro color Vamos a utilizar Y estoy segura que nuestro amigo Don Chucho Quedará encantado con el trabajo que hicimos Muy bien Pasamos Y verificamos que esté bien cubierta la superficie Ahora Voy a tomar Pintura azul Vamos a voltear Muy bien Y utilizamos pintura azul Pintamos, pintamos Muy bien Si no tienes pintura Puedes usar papeles de colores Los cortas en pequeños pedacitos y los pegas Si tu alcancía es de cartón La puedes pintar con lápices de colores también Muy bien Yo voy a dejar los bordes del color de la madera Del lado azul Para que no pierda la naturalidad y la esencia Seguimos En el borde con cuidado Muy bien Luego de azul Vamos a tomar la roja Para pintar el otro extremo de rojo ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué linda está! La roja Vamos a voltearla Para pintarla roja Vamos a tomarla así Muy bien Ponemos para acá ¡Wow! Está pesada Y con mucho cuidado Vamos a acercar la pintura Trazamos Trazamos Pasamos De arriba Hacia abajo Las orillas con cuidado Las orillas con cuidado Excelente Por lo general Cuando vamos a ahorrar Es con un propósito en específico Nunca ahorramos para dejar el dinero ahí guardado Siempre es para comprar algo Quiero un juguete Quiero unos tenis Quiero comprar un regalo Para mi mami o mi papi Entonces Mientras vas pintando tu alcancía Ve pensando el objetivo por el cual vas a empezar a ahorrar Y eso te ayudará a estar motivado mientras ahorras Muy bien Y volvemos A tomar azul Para pintar El otro lado Azul con azul Y rojo con rojo Volteamos un poquito Y pintamos Muy bien Con cuidado Y si derrama un poquito Ten a mano Una toallita y agua Para que lo limpies Antes de que seque Muy bien Ya estamos casi terminando Y ve pensando En el diseño Que le haremos A la alcancía Porque no solo va a ser pintarla Vamos a hacerle Un diseño que sea variado Y muy bonito Y muy bonito Muy bien Entonces tenemos azul Tenemos rojo Y nos falta un color Por utilizar ¿Sabes cuál es? Sí Muy bien El amarillo Vamos a decorar Vamos a decorar La alcancía Con amarillo Vamos a tomar El primero que pintamos Que es este Que es el que debe estar Más seco Y podríamos Ponerle varias Estrellitas Podría ser Vamos a ver Así Una florcita Parece Muy bien Con mucho cuidado Vamos a poner Entonces El centro Un punto Azul Muy bien Que hermosa se ve Vamos a tomar El amarillo Otra vez Y hacerle Un tallito Así Y a pasar Otro poquito Muy bien Esa es una De las caras Vamos A utilizar ¿Cuál sería? La otra cara Vamos a ver Está un poquito Mojada Pero vamos a ver Si nos permite Muy bien Excelente Muy bien Y vamos a poner En el centro Nuestro grado Segundo grado ¿Te parece bien? Si Muy bien Vamos a poner Con azul Porque la base Es roja Un dos Y arriba El indicador ordinal De segundo Vamos a marcarlo Un poquito Más Y tenemos De un lado Segundo grado Y del otro lado Una hermosa flor ¿Te gustó nuestra alcancía? ¡Sí! ¡Qué bueno! En casita Haz la tuya Con toda tu familia Y seguimos trabajando Con los elementos De la historieta ¿Recuerdas Que es un globo? ¡Sí! Muy bien El globo Es el símbolo En el cual Se coloca Lo que están diciendo O a veces Pensando Los personajes Te cuento Que hay varios tipos De globos Según Lo que transmite La persona Que está hablando O pensando Por ejemplo Este globo Es el globo Convencional Se usa Cuando una persona Está hablando De manera normal Este globo Con estas líneas Intermitentes Es el globo De voz baja Cuando lo veas Quiere decir Que la persona Está hablando En un tono bajo Tenemos el siguiente Que tiene Varias salidas Es cuando Varias personas Están diciendo Lo mismo Al mismo tiempo En este Es el globo De grito Quiere decir Que la persona Está gritando Lo que está Dentro del globo Este Con estos Circulitos Es el globo De pensamiento El cual Nos dice Que lo que está Aquí dentro La persona No lo está Diciendo Sino Que lo está Pensando Y este último De radio O TV Nos dice Que lo que está Dentro Proviene Del radio O de la Televisión Ahora Vamos a Identificar En nuestra Historieta Cuáles tipos De globos Podemos Encontrar Lo primero Es Observarla Detenidamente Vamos a ver Tenemos Un globo Vamos a ir Mirando Qué tipo De globo Es Tenemos Uno Dos Tres Estos Tres Son globos De pensamiento O de alguien Que está Hablando Muy bien Hablando Lo que está Dentro De ellos Lo está Diciendo La persona Vamos a ver De este lado Aquí hay Dos Y aquí Hay dos Más Estos Son de Grito O de Conversación De Conversación Quiere decir Que estas Personas Están Comunicando O hablando Lo que Dice Dentro Recuerda Bien Globo De conversación De radio O TV Cuando hablan Varias Personas De grito De pensamiento Y de voz baja Lo has hecho Súper Súper Bien El día de hoy Fue genial Aprendimos Y estuvo Súper Divertido Trabajamos Trabajamos Con la Historieta Dimos Las Viñetas Y también Trabajamos Con los Tipos De globos Trabajamos Con el Título Y contamos Cuantas Sílabas Y palabras Tiene También Pintamos La alcancía Que nos Dejó Nuestro Amigo Don Chucho Y utilizamos Las monedas Para contar Y poder Comprar Dulces Recuerda Que la alcancía La utilizamos Para ahorrar Y yo Traje un Dinerito Para ahorrar Mi parte Muy bien Puedes Echar en tu Alcancía La cantidad Que tengas No importa Y recuerda Que seguimos Ahorrando Aprendiendo En casa Y preservando La salud Hasta mañana No llegues tarde Por este día Acabo la clase Nos vemos pronto Hoy extrañate Cortate bien Y que descanses Que después Vamos a jugar Todos juntos A jugar Otra vez Vamos a estudiar Todos juntos Vamos a estudiar Otra vez Vamos a reír Otra vez Vamos a soñar Otra vez Vamos a aprender A encontrar La felicidad Otra vez Vamos a reír Otra vez Vamos a soñar Otra vez Vamos a aprender Porque juntos Instagram Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Estamos aquí en la jornada de vacunación de todos los docentes, administrativos y de apoyo del sector público y privado. El proceso ha sido fabuloso. Desde que llegué, todas las abstenciones del lugar. Hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunado. Hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunada. Hice el protocolo, llené mi formulario y ya estoy vacunado. Nuevo año escolar. Con tus padres, aprende y entiende, con la pro aprende y comprende, brota en tu mano, vamos de ti y depende. Todos por la educación. Recuerda que en el canal Para los Padres queremos ayudarte en todo este proceso de educación desde la casa. Acompáñanos, te seguimos orientando en el canal de padres de la comunidad educativa del Ministerio de Educación. Queremos entrar a tu casa. ¿Para qué? Para ayudarte en todo este proceso. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante cuatro semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan, encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además, aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes. Los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos dos horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Todos por la educación. Todos por la educación. Todos por la educación.